Con la tradicional quema del mal humor y la coronación del Rey de la Alegría, Dorian Antonio Ávila Vallejo, dio inicio el Carnaval Río Panuco 2019. Desde las 6 de la tarde las comparsas se dieron citas sobre la calle Venustiano Carranza y 16 de septiembre para acompañar al cortejo hasta la explanada principal del Palacio Municipal y llevar a cabo la quema del mal humor. Posteriormente se realizó el concurso de la viuda alegre y la presentación del show de Jerry Guevara con un amplio repertorio de imitaciones de artistas. Acompañado de regidores y funcionarios, el alcalde Fernando Molina estuvo presente en el arranque de esta fiesta. Dijo que durante cinco días los panuquenses podrán disfrutar de los recorridos que realizarán los planteles educativos y las comparsas libres en las categorías de niños y adultos, además de los eventos artísticos que se han preparado para todas las familias.